Olinda Castañeda y un conjunto de colegas se lucieron como solo ellas saben hacerlo. La Castañeda fue la primera en salvarse, pese a que en la semana se le criticó por no tener acogida entre el público como parte de sus campañas. Hoy se vio una verdad de que sí tengo apoyo. Muchas personas me están apoyando, estoy contenta por eso. Lo vuelvo a repetir, no es por mí ni por mi bailarín, sino por los niños que están sufriendo cáncer en este momento y que necesitan bastante apoyo. Esa persona que se burlaba, pues al final se le cayó, pues no. Su película que quería inventar y que quería crear acerca de mi persona está totalmente equivocado y esto lo demuestra. El público ha salvado a Olinda, Castañeda y Pato. Continúa en competencia. Señoras y señores, Olinda, Castañeda y el Pato. Todo se definiría entre la locada Soana González y una reservada Laura Espoia. La fama mediática de la Argentina superó en votos a Nuestra Miss Perú, quien le dijo adiós a la triplicante competencia. Sin embargo, Iguisela pidió a los jurados evaluar si elegirían el salvavidas y decidieron que sí. Entonces la reina celebró quedarse una semana más. Laura Espoia, a Camerino. En salvavidas en su... Bueno, tiene...